Y este espacio llega a ustedes gracias a ArioCentro, el más grande y seguro centro de distribución, almacenaje, logística y operaciones desde el oriente del país hacia toda Venezuela. 25 años en el país, operatividad, las 24 horas del día y los 365 días al año. Somos ArioCentro, parque industrial. Soy Tecno, con más de 12 años siendo el aliado tecnológico perfecto. Visítanos en el Centro Comercial City Market y en el CCCT. Delivery y envío gratis a todo el país. Síguenos en Instagram como arrobaSoyTecno.de Café Amanecer, aroma y sabor en nuestra presentación Premium Café Molido Envasado al Vacío. Hecho con calidad, tradición y pasión. Café tan bueno como su gente. Flaquito, la mejor barquilla rellena de avellana cubierta de chocolate. Flaquito, único como tú, de chocolate San Moritz. RedNet, somos una empresa premium con altos estándares de calidad y tecnología de vanguardia. Líderes en comunicaciones. Contamos con el internet más rápido de todo el mercado. Somos RedNet, el internet del futuro. Yulima Rojas salta cada vez más alto, rompe récords en cada competencia y llega tan alto como un día lo soñó. Con apenas 25 años y una imponente estatura de 1,92 metros, la espigada morera hizo historia al batir el récord olímpico mundial, consiguiendo medalla de oro en salto triple femenino en Tokio 2020. En Venezuela, es la primera mujer en obtener el oro olímpico, alcanzando los 15,67 metros con un gran salto superando a todas las marcas anteriores. Hoy con nosotros y contando su historia, la atleta femenina más importante del país. Ella en una conversación honesta y sensible, nos muestra el espíritu de una mujer que se negó a darse por vencida en la adversidad. Y hoy es el reflejo de esa gran conquista. Querida Yulita, has convertido en un sentimiento del país. Hay puntos de encuentro entre todos los venezolanos después de tanta discordia. Hay una motivación espectacular de lo que ha traído la magia a través de Yulima Rojas, pero también un capítulo de esperanza frente a la adversidad en tus logros. Hay en un país en crisis un ejemplo palpable de que las cosas se pueden lograr independientemente de las circunstancias. Pero yo quiero conocer un poquito qué pasa por la cabeza de Yulima en circunstancias muy particulares. Por ejemplo, ¿qué le puede venir o qué le viene a la cabeza a una campeona cuando le dicen que es la titular o la mujer más importante frente a esa competencia? ¿En qué se piensa cuando tienes el título olímpico? ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a la cabeza? Bueno, mi amor, qué bueno poder hablar contigo, poder expresar mi sentimiento y poder hablarte desde mi corazón. Imagínate, ¿qué siente una campeona olímpica? ¿Qué siente Yulima Rojas? ¿Qué siente Yulima Rojas? No sé, no hay palabras para describirlo. O sea, es un sentimiento de amor, un sentimiento de alegría. Esta sensación de regocijo de decir, Dios, lo logramos. Ha sido fuerte, ha sido difícil, ha sido bastante duro el trabajo que hemos hecho, el tiempo para conseguirlo. Pero ha valido la pena tanto esfuerzo, tanto empeño. Y claro, en decirte, lo hemos cumplido y se ha visto reflejado en todos los corazones de los venezolanos. Se ha visto reflejado en toda esa gente que cada día lo siente, lo vive y lo expresa en cualquier forma, de cualquier forma. Y para mí es una sensación de paz en decirte, guau, estoy muy feliz de poder sentir ese amor, de poder sentir esa dicha de venezolana. Y nada, que creo que ha sido fuerte, como lo he dicho, pero que ha valido la pena todo, todo, todo. Todo sacrificio. Hablas en plural. Nosotros lo logramos, mi equipo. ¿Estás entendiendo y puedo palpar de que hay un grupo a quien tú consideras parte también de esa medalla de oro, de ese campeonato en el cual resultas triunfadora? Es decir, son un equipo que tal vez encabeza a Yulimar Rojas, pero hay muchas personas detrás. Sí, yo pienso que no es solo Yulimar Rojas. Yulimar Rojas engloba una serie de personas que han batallado conmigo desde el principio. Han estado allí, presentes en todo momento de mi carrera, de mi trabajo y de toda esta historia que hemos ido creando. Yo soy una persona muy agradecida y para mí las personas que han estado conmigo en todo momento, ya sea para bien o para no tan bien, tienen un valor especial y me han hecho crecer, me han hecho ser lo que soy ahora mismo y para mí eso lo vale todo. Tener un equipo de trabajo que cada día está conmigo, que cada día me apoya, cada día me ayuda a seguir creciendo, me ayuda a seguir trabajando. Y creo que es importante hablar sobre eso, hablar sobre lo que es Yulimar Rojas. Pero ¿quién está detrás de Yulimar Rojas? La parte deportiva, la parte de mi entrenador, el terrible, como le llaman, el terrible Iván Pedroso. Mi gente, mi madre, mi padre, mis hermanos, mi familia, mi equipo de trabajo, el Team Rojas 45. Qué bueno, que sin ellos yo creo que no sería posible. Y nada, de verdad que contenta, feliz porque ellos son felices gracias al trabajo que hacemos juntos y gracias también a que cada granito de arena, cada aporte es fundamental para que yo te pueda estar contando esto y de verdad que feliz, feliz. Quiero volver un poco a ese momento, ese momento donde el país se generó una hermosa impresión, un hermoso sentimiento nacionalista. En Venezuela ese momento pasó a llamarse Yulimar Rojas. ¿A quién le pegaste tú ese grito? Porque vemos que saltas, volteas, te das cuenta de esa euforia, pero hay un gripe, miras a alguien, todo el mundo se... Bueno, yo me pregunté ¿a quién le pegaste ese grito? ¿Quién estaba frente a ti justamente para descargarle tu alegría? Ay Dios, no sé, es que déjame rebobinar todo desde el principio, ¿qué fueron tantas sensaciones? ¿Pero de qué viste exactamente? Es que cuando yo caigo en la arena, o sea, lo primero que veo es un reflejo de muchas personas, pero en sí no encontraba fijamente a alguien en quien mirar. Lo primero que vi después de ver ese reflejo de muchas personas gritando y corriendo mi nombre, ¡sí, sí, sí! Veo a mi entrenador con los brazos arriba, veo a todo el equipo, al equipo de Venezuela allí, la bandera, ondeando, ¡bravo Yulimar, lo lograste, lo lograste! En ese momento miro a la derecha y está mi compañera de entrenamiento, mi amiga Ana Peleteiro, española, que está saltando y lo primero que se me ocurre por la mente es agarrarla y cogerla y alzarla y después salir corriendo. Es que eran tantas las emociones que yo ni me daba cuenta de lo que hacía. Gritar, luego hay un momento que espero, hay un momento que miro la pantalla de resultados y espero con ansia esa marca que estaba esperando, que tenía ese anhelo desde muchos años y cuando miro ese 15, 67, ¡Dios! No, no sé, me erizo completamente porque es increíble cuando tú estás en la pista, cuando tú estás en ese momento concentrado, cuando tú sientes esa vibra, sientes esa emoción, cuando estás esperando el momento de salir, cuando te conectas con el público, cuando te conectas con todo lo que te rodea y todo eso lo atrapas y lo utilizas para ti de forma positiva. Ver el momento en que sales, que saltas, que lo has logrado, que lo has podido conseguir, cómo puedes conseguirlo en el último salto, en el último suspiro, es como que ¡guau! Es un momento muy increíble, un momento que no solamente yo lo voy a recordar, sino que va a ser recordado por muchos, muchas, muchas, muchas personas que vieron, lo sintieron, lo vivieron y lo experimentaron desde el fondo de sus corazones, así como lo he sentido yo. También hay como, yo quiero seguir escudriñando un poquito en todas esas emociones, en todas esas caras que pones, porque es como un análisis que estará pensando, ¿no? Hay como una cierta tensión, tienes un estilo muy personal a la hora de concentrarte, fijar tu mente, mueves tus manos con una coordinación bien particular. ¿Qué estás diciendo allí? ¿Eso es un mantra, una oración o estás contando números en silencio? ¿Qué no estoy diciendo? Digo de todo, a mí, al público, a lo que sea. ¡Vamos! ¡Vamos que es ahora! Empiezo a transportarme y a centrarme directamente. O sea, no existe nadie, existe solo Yulimar Roja. Yulimar Roja está en el carril de salto, está solo ella, la arena, está el público que lo escucha a lo lejos y que esa energía que está enviando para mí es esa sensación de sabrosura, sabrosura que invade mi cuerpo y hay un momento que, el momento esperado que me erizo completamente y es cuando la adrenalina ya está al máximo. Es el momento de salir. Una explosión total. Un cúmulo de energía que llega a mí, me erizo, la adrenalina está al máximo y es cuando ahí, en ese momento, salgo. Pero antes de ese momento, le pido a Dios, porque Dios es parte de todo este trabajo. Es como parte del trabajo que hago, ¿sabes? Y siempre le pido a él antes de ir a la pista, durante el calentamiento y cuando estoy en, antes de entrar a la pista de atletismo, cuando estoy allí en la carrilera, empiezo a gritarme a mí misma, a pedirle o a mandar esa información a todos los músculos, a todo mi cuerpo, decirle que vamos a hacer tal cosa, hay que subir el péndulo, vamos a correr duro esta vez, no vamos a frenarnos, vamos a seguir con los brazos, hay que aguantar el péndulo en la última fase. Son tanta información que se envía, que hay un momento que justamente el cuerpo ya hace lo que la mente le está pidiendo, ¿sabes? Lo que le estás ordenando, él lo hace. Y nada, en ese momento que ya siento toda la adrenalina, en ese momento salgo directamente, pero más que todo, solo hago ordenar. Hay veces que estoy muy exaltada y ya empiezo a pegar gritos como loca. Y nada, mandar al público, porque me encanta el público, me encanta esa energía que forma parte de mí, que forma parte del salto, que forma parte de lo que hacemos. Y de verdad que ahorita en Tokio, aunque no hubo público por el tema de la pandemia y de todas las restricciones que hubo, yo sentí como que hubo público. Hubo un momento en el último salto que sentía que las gradas se caían. Sentía que el público estaba ahí conmigo y yo solo quería saltar y demostrarle a todos que yo podía lograr lo que ellos estaban esperando de mí. Eso era lo que yo pensaba, anhelaba y lo que quería en ese momento. Y cuando lo pude hacer fue como que sí se pudo. Pero vean que yo soy una persona que lo que me propongo lo consigo y siempre estoy luchando, luchando, luchando y hasta que no lo logre no me voy a quedar tranquila. Entonces creo que fue lo que se vio reflejado y lo que viví en ese momento. ¿Cuánto tiempo lleva una preparación? Por ejemplo, sabemos que Tokio empezó en julio, pero ¿cuándo empieza el entrenamiento formal y más exigente contigo? ¿Cuánto tiempo te lleva? Bueno, ¿cuánto tiempo? Es mucho tiempo. O sea, depende también de lo que vayas a hacer. O sea, si es una temporada corta o si es una temporada larga. Si estás pensando en un ciclo de cuatro años. La parte de entrenamiento está basada en todas las competencias que tengas en el año. Claro, siempre hay un espacio de tiempo en ese año para tú prepararte. Ya sea en la etapa de preparación general, ya sea en la etapa de preparación específica, que viene después de la general. Y después de la específica ya vendría la parte competitiva, que es cuando el cuerpo está ya listo. Primero lo preparas. Como que estás moldeando algo poco a poco. Una arcilla, ¿no? Sí, lo estás ahí, vamos así, esto va a ser para esto, este ejercicio es para esto, vamos a ir poco a poco, todas las repeticiones que haces en ese momento. Después de eso viene lo específica, que es que buscas que toda esa energía que has logrado, que toda esa carga que has tenido en ese proceso de preparación de general, se especifique en solo lo que quieres, el salto, saltar, el área técnica, el área de la potencia, el área de la fuerza, el área de la velocidad. Y la parte competitiva ya sería cuando el cuerpo ya está preparado directamente, cuando se está acercando la competencia. Y a partir de ahí ya te basas directamente en decir, me quedan tantas competencias en esta semana, lo poquito, solamente algunos detalles, ya estoy listo, ya el cuerpo ya está listo. Ya me pide el pista, ya me pide saltar, me pide el grito, me pide el público, me pide todo eso. La adrenalina millón. Pienso que serían entre unos seis, seis meses, más o menos seis o cinco meses de preparación directamente hasta que ya comience la etapa competitiva. Yo pregunto si en tu rango y ya en tu nivel todavía existen miedos. ¿Hay miedos a qué? ¿A una fractura? ¿A una lesión? ¿Una competencia en un lugar con un clima que no conoces? ¿A que no haya público? ¿Ya viste que no? ¿A quedarle mal al país? ¿Qué miedos puede vivir una atleta de tu rango? ¿Ya en esas competencias donde hay demasiada sobreexigencia en una persona como tú? Miedo. Yo antes era una chica con mucho miedo. O sea, miedo a no ser aceptada, uno, porque viví mucho bullying en mi crecimiento. ¿Qué tipo de bullying? ¿Por qué? Porque siempre fui una chica, no distinta, sino que era muy alta, era muy flaquita, tenía las piernas muy largas, tenía el cabello malo y siempre usaba un moñito así con el cabello así, que no me peinaba. Y era muy penosa, era como muy penosa, muy tímida. Y cada vez que bajaba de mi casa, tenía que coger un bus. Bajaba, estaba caminando, llegaba a la parada del bus y siempre me daba miedo coger un bus que no fuera grande, ¿sabes? Y alto, porque con la altura que tenía, todos los buses eran muy pequeños y me daba miedo entrar porque siempre me quedaba como con el cuello así. Dobla. Sí, doblada. Me quedaba con el cuello doblado y yo sentía como que la gente se burlaba de mi, ¿sabes? Por eso. Decían como, ay, mira qué alto, qué. O no, 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 no cabes en el bus y tal. Pero eso lo sentía de forma así, ¿cómo decirte? De forma que lo tomaban como de burla, ¿sabes? Ok. Entonces, no sé, eso también me creaba como un miedo. También era muy tímida con las personas, no era muy sociable en ese sentido. Me costaba mucho socializar. Y claro, a partir de ahí, o sea, fueron como miedos que fui sobrepasando, sobrepasando, sobrepasando. Día tras día. Pienso que el deporte me ayudó muchísimo a superarlo. Cuando empecé a hablar en las cámaras, eso me hizo poder levantarme de todos esos miedos, poder expresar mis sentimientos, poder expresar lo que vivía y lo que sentía. Y bueno, imagínate, cada vez que voy a una competencia, siempre hay un pequeño miedo. El miedo a decirte, ¿cómo voy a estar este día? ¿Será que el cuerpo me va a responder igual? ¿Será que estoy lista para dar lo mejor de mí? Por ejemplo, ahora en los Juegos Olímpicos. Tantos ojos que estaban encima de mí. Tanta gente que escribía diariamente. Hay un momento que yo miraba el celular y decía, es que no puedo. No puedo centrarme en mirar lo que dicen la gente porque sé que todos aspiran lo mejor de mí. Aspiran que yo dé el salto ganador y no falle. Porque más que todo eran eso. No nos falle. Eres la medalla más segura que tiene Venezuela. Entonces eso te crea como una tensión bastante grande. Pero bueno, yo creo que eso me hacía tener aún más compromiso conmigo misma. Y decir, wow, yo sé que muchas personas creen en mí. Muchas personas están esperando que yo les entregue esta medalla tan ansiada para un país. Y yo sé que puedo lograrlo. No puedo dejar que los miedos me venzan o que la presión me invada y me quede lista. Como que perdí con los miedos y la presión. Por decirte, el primer contrincante que tienes tú. Los miedos y la presión. A partir de ahí ya te basas en lo demás. El clima. La sensación de estar. De cómo te sientes. Cómo me levanté. Quizás te pueda dar un imprevisto. Un dolor de estómago. Algo que comiste y no te cayó bien. Alguna gripe. Alguna cosa extra que salga de momento. De un momento a otro. Pero yo creo que eso tiene que hacerte fuerte. Tiene que hacerte pensar que la presión siempre va a estar. Y siempre vas a tener algún miedo que va a ser parte de todo. Y que a partir de ahí tú como atleta tienes que saber manejarte y saber decidir y creer que a pesar de las circunstancias que estés, de lo que te rodee, de lo que vivas, tienes que levantarte y creer que sí puedes. Creer que lo tienes todo, que lo vales y que lo puedes lograr. ¿Y qué te quita el sueño? ¿Qué te desvela? ¿Qué te puede quitar el hambre por decirte algo? O por ejemplo, ponerte en tensión. ¡Wow! Y les quiero presentar al mejor amigo que necesitas para tu día a día. Ir al gimnasio, subir la montaña, montar bicicleta o simplemente salir luciendo increíble. Les presento al Backpack Tymon Fiber de mi gente de Tools. Un bolso de seguridad, carcasa rígida, fibra de carbono, respaldo acolchado y sobre todo cinturones y tirantes de alta resistencia. Con brochas de seguridad y diseño antirrobo, porque tu seguridad la encuentras con nosotros. Somos Tools. Chocolate sin azúcar, con leche y oscuro o bitter de San Moritz. Tu cómplice perfecto y peca sin culpa. Travel Plus, somos tus aliados a la hora de viajar. Somos ese pasaporte a las vacaciones ideales. Arroba Travel Plus VE. Somos Cargo Elite. Envía con nosotros. Somos rápidos, seguros y confiables. Arroba Cargo Elite Europa. Hammer trae el día y la noche con su línea Hammer Automotriz. Su amplia y variada gama de opciones crece con los Night Power Laser LED. Con mayor ahorro, pero sobre todo energía y duración. Vieja seguro con la iluminación del futuro que solo Hammer Automotriz puede ofrecer. Dunga con hierro y vitaminas. Te llena de poder y de sabor. Dunga viene entre sabores. Chocolate malteado, chocolate blanco y de leche. Dunga, perfecto para tus antojos y meriendas. Bueno, imagínate. Yo, si supieras que soy una atleta que a veces me desvinculo mucho de todo mi entorno. Pero yo soy una persona muy familiar. Ok. Una chica muy familiar. Y para mí el estado de ánimo es importante. Siempre trato de estar feliz, de estar alegre, de disfrutar lo que hago. Y claro, mi familia lo es todo. Y cuando hay un pequeño inconveniente, algo que por esa parte no esté bien, me desestabiliza. Emocionalmente. Sí, emocionalmente. Soy una persona muy emocional. Exactamente. No me gustan los problemas. No me gusta que las cosas no funcionen en mi entorno deportivo, por decirte. Mi entrenador, que es la base de todo. Él es como el 60% o 70% de todo lo que se ha conseguido aquí, lo que se ha logrado. Y cuando él y yo, no sé, tenemos ahí un roce, eso ya directamente como que me quedo sin fuerza. Puede ser esa parte. ¿Con qué? Y más que todo eso, porque por otras partes yo soy una mujer muy tranquila y muy enfocada. Soy muy, muy enfocada. Y a pesar de lo que pueda haber, siempre trato de estar enfocadita en ese momento. Pero por la otra parte sí te digo que, claro, que me afecta bastante. ¿Cómo ves, Yulimar, que te has convertido en un país tan polarizado en un punto de encuentro? ¿Sabes lo que se ocasiona con todo lo que has cosechado? ¿Sabes lo que has ocasionado con lo que has logrado? ¿Sabes que hay una venezolanidad nuevamente unida frente a la dificultad que tiene un hombre y que tiene tu nombre? ¿Cómo te sientes con esa responsabilidad? Que además puede ser alegre, pero también tú dices, wow, pude unir un país a un momento importante. Sí, 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 sí. Es que es increíble. Yo te lo puedo contar, pero si estuvieras aquí en mis zapatos dirías como que es increíble lo que puede sentir esa negra al decir y a sentir todo lo que, lo que, lo que vive diariamente. Las personas, los niños, los niños más que todo. ¿Te convuelven? Sí, demasiado. Los amo. Amo la sensación de ver a los niños felices, de verme como que, wow, Yulimar, quiero una foto contigo, quiero abrazarte y eres lo máximo, eres lo máximo. Yo quiero ser como tú, quiero saltar, quiero brincar y quiero ganar medallas. Es algo que me satisface, ¿sabes? Sentir esa emoción de un país entero, estar en Tokio y saber que un país entero, a pesar de la circunstancia en que estemos, de todo lo que esté pasando, puede vivir y puede sentir esa energía, esa felicidad de poder alcanzar un logro que une a toda Venezuela, que los hace olvidar de los problemas, los hace olvidar de cualquier cosa que esté sucediendo y se pueden centrar directamente en apoyar, en vivir y en sentir esas competencias, esa alegría que se vive en ese momento. Creo que no tiene comparación, no tiene comparación en llegar aquí y ver los rostros de la gente llorar, decirte, es que tú no puedes imaginar lo que yo he gritado por ti en ese día. Me he levantado precisamente a las 6 de la mañana, directamente un domingo a las 6 de la mañana para verte a ti, para verte saltar, para verte gritar, para acudiar tu nombre, para sentir esos saltos que das y para aplaudirte. Creo que es la mejor sensación del mundo. Fuera de la medalla, porque la medalla siempre va a estar en mi corazón, pero lo que va a estar en mi pecho en todo momento es ver esa felicidad de la gente que siente y vive lo que es dar lo mejor y entregar toda esa fuerza, todo eso que tienes para un país entero. Y volviendo y siendo un poquito más detallado, ¿qué es lo que más te ha hecho sentir emocionada? ¿Qué es lo que más te ha conmovido? Me hablas de los niños, pero hay algún episodio, un capítulo personal que te haya removido en profundidad. El reencuentro con tu familia, ¿hay algo que realmente te haya conmovido o que haya podido celebrar un poco toda esa presión y esa tensión, que haya podido liberar esa gran tensión por conquistar lo que has conquistado, lo que has logrado? Es que a mí me encanta ver, como te dije, la emoción de las personas. O sea, sentir esa vibra, esa energía, ese amor que te pueden expresar directamente, sea con palabras, sea con hechos. Y por ejemplo, he estado caminando en un sitio y ha llegado una persona arrodillándose y diciéndome, lo eres todo, lo eres todo, eres lo más maravilloso que hay ahora y Venezuela te ama, Venezuela te da las gracias por existir y por llenarnos de tanta emoción, de tanta felicidad. O sea, ver a esa persona temblar de la emoción y abrazarte y decirte que es increíble lo que se puede sentir por una persona. Además que yo eso, es que me dan hasta ganas de llorar porque yo trabajo muy duro y trabajo muy fuerte y estoy mucho tiempo lejos de mi familia, mucho tiempo lejos de la gente que me sigue, que me quiere, que está aquí a mi lado pensando en que, claro, que estoy lejos y que sería maravilloso poder pasar unas navidades con mi familia, vivir un cumpleaños, ver a mis sobrinos crecer y estar lejos es como... Un sacrificio. Sí, es muy duro, pero a veces es necesario porque... Se le ha devuelto una alegría. Es muy lindo ver todo ese amor que te dan, ¿sabes? Te lo mereces. Es muy lindo poder estar lejos y a pesar de eso saber que tu familia está feliz de todo lo que hace. No solamente tu familia, sino la gente que vive todo esto contigo y que a pesar de todo te respetan y te quieren y están contigo. No solamente porque soy una deportista, una deportista o una atleta o lo que sea, sino que están contigo porque te aman, fuera de todo. Y porque es lindo sentir que te quieren y que están contigo porque eres deportista, pero a pesar de eso eres un ser humano. Y bueno, es muy hermoso, de verdad. Por eso son las lágrimas, porque todavía no he tenido el tiempo de poder sentarme a digerir todo esto, ¿sabes? Y claro, yo a veces me centro en el momento, pero hay veces que una vez tienen que sentarse a pensar cómo lo lograste, qué siente la gente, qué siente la persona. Y a veces me gustaría estar en los zapatos de la gente para saber qué es lo que se pasa por la mente de gozar. ¿Por qué los emociona tanto? ¿Qué siente? Claro. Y bueno, yo siento que Dios me ha premiado y me hace feliz que yo pueda dar alegría y felicidad a las demás personas. Y que gracias a Él, que me bendice diariamente, puedo llevar alegría a otra gente que puede ser que esté pasando un día malo o que no sea su mejor día, pero que gracias a lo que yo hago o lo que yo escriba o lo que yo inspire puedan sentirse bien y puedan mirar el mañana y decir no puedo quedarme centrada en este momento porque la vida es el transitar de cada día y siempre hay una oportunidad más para luchar por lo que quiere, para luchar por lo que amas y para cumplir esas metas que tú deseas en todo momento. Así que creo que es lo importante de todo. Es la conclusión que saco de todo esto. De toda tu experiencia, de lo que estás viviendo. Me quedan pocas preguntas, mi vida, pero sí quiero, gracias por darme un poquito de tus sentimientos, de lo que sientes, porque también es importante saber las presiones, la tensión, el estar lejos, los sacrificios. Sí, es duro, es fuerte. Yo siempre me he tratado de ser fuerte en ese momento, en esto, porque nadie sabe, bueno, o sea, no nadie, sino que mucha gente no sabe lo que pasa a un atleta para poder conseguir su logro. Y muchos creen que es fácil, que no, que eso es fácil, que eso se logra fácil. O ella, no, eso es que, no sé, o sea, es que son tantas cosas y no se centran en ver qué siente esa persona, qué vive, cómo lo vive, qué ha pasado para llegar hasta eso, cómo ha sido su preparación, cómo ha sido su preparación, ha comido, ha tenido días malos, ha tenido días buenos. Sí, uno ve lo bonito, pero no sabe lo que hay detrás de todo. Claro, no sabe qué hay detrás de todo. Entonces, yo creo que soy un pilar fundamental para poder expresarlo y poder decirlo a voz abierta. Es esto, o sea, es el trabajo, es la entrega que le das a todo y que a pesar de todo lo que esté pasando en ti y lo que sientas, siempre hay un momento de decir gracias por lo que hago, gracias porque aparte de lo que haga, muchos celebran esto que hemos hecho y que muchos también van a querer ser como yo o van a querer ser mejor que yo. Mejor que tú, claro. Mejor que yo, porque es lo primero que digo, que yo no quiero que sean como yo, yo quiero que sean mejor que yo y que voy a ser inspiración no solamente ahorita, sino a lo largo de muchísimos años. ¿Has abrazado un poco a la Yulimar de niña? ¿Qué piensa un poco la Yulimar de grande con la Yulimar que era de niña? ¿Qué soñaba la Yulimar de niña? ¿Es la misma niña que se ve ahora tan grande con lo que pensó algún día alcanzar? Si me pides que me traslade a esos años, esos años de lucha, de trabajo, de días difíciles, de momentos difíciles en el que mi madre y mi padre dejaban de comer o dejaban de tener un plato de comida en su estómago o en su día para que nosotros por lo menos no nos faltara nada, pues, no nos faltara por lo menos el plato de comida. O sea, por ejemplo, ver los niños celebrar su juguete nuevo en diciembre y nosotros, no sé, tener, no tener ese, no tener esa sensación de felicidad, de decir, guau, pero a pesar de eso, éramos felices, ¿sabes? No, no importa. Yo, no sé, a veces lo asociaba con decirte, no, es que me porté mal, me porté mal y no me van a dar, y no lo merezco, no me van a dar mi regalo por eso. Pero a pesar de eso, éramos muy felices, o somos muy felices, éramos muy felices y siempre he sido una niña muy risueña, he sido una niña muy feliz y he tratado de expresarle eso siempre a todos, a todos, desde que era niña hasta que, bueno, hasta que soy una mujer ahora. Y bueno, viéndome, viéndome de, en mi infancia y viendo lo que soy ahora, creo que ha valido la pena todo, todo el esfuerzo. ¿En tus padres? Todo el esfuerzo de mis padres, todos esos días en donde era una incertidumbre lo que podía pasar el día tras día y que le doy gracias a la vida porque a pesar de todo, soy una mujer que recuerda con felicidad su infancia y he tratado de luchar por mis sueños, he tratado de cumplirlos y decirle a la Yulimar de antes que sí se pudo, que gracias por creer, por nunca bajar los brazos y por siempre creer en tu potencial y creer en que tú sí podías llegar muy lejos. Y que a pesar de lo que dijera la gente, a pesar de que se haya sido muy difícil. Tan bella. No crees que te pusieras tan sencilla la entrevista, tan bella, pero me encanta que nos dejes tanta bondad, tanta humanidad, mi amor. Gracias. Es increíble que todo pueda ser realidad, todos los sueños se pueden hacer realidad y bueno, eso me alegra mucho. ¿Qué le dices, Yuli, a la gente que tal vez tiene la misma circunstancia que tú tuviste de niña y que siente que los sueños no se van a cumplir, que no hay logros, que tú eres un ejemplo palpable? Quiero que me sonrías y le hables a esa Venezuela que sueña a través de los ojos también de Yulimar y que saben que tú eres, puedes ser un ejemplo, pero a esos que tal vez no tengan sueños porque se sienten limitados, no ven oportunidad. Bueno, lo que puedo decir es que siempre hay que soñar. Siempre hay que creer que sí se puede. Es lo primero que tienes que creer, que tienes que pensar en lo que puedes lograr, creer en ti, en ti mismo y sin importar lo demás, siempre creer en ti y fijarte un camino, trazarte un camino y aunque sabes que será duro, nunca tener miedo a transitarlo, ¿sabes? Nunca tener miedo a luchar a pesar de las adversidades, de ser quien eres sin importar lo que los demás digan o lo que los demás piensen, de levantarte a pesar de que hayas caído, porque de eso se trata la vida, de luchar sin importar que los golpes sean duros, porque los golpes son duros y hay veces que te tambaleas y necesitas un respiro, necesitas un respiro y bueno, y ahora hay que seguir, hay que seguir adelante, que nunca sientas que tienes un límite, nunca te limites a ti mismo, porque siempre empiezas por eso, los límites no son los demás, los límites son tú mismo y que la vida es bonita, la vida es bonita y tienes que vivirla al máximo porque vale la pena todo el esfuerzo y vale la pena luchar por lo que deseas, es un consejo de amor, de vida y bueno, que yo estoy muy feliz de que mis sueños se pudo ser realidad, de que puedo decir que soy campeona olímpica, con récord mundial, y bueno, que bello, mi vida es mi última, pregúntame la mano, mi amor, tan bella, mi vida tan bella, gracias por la entrevista, quiero preguntarte sobre cuál es el siguiente reto, qué viene para Yulima Rojas, qué sueña Yulima Rojas ahora, sigues con sueños me imagino, ya no es solamente el reto olímpico, hay algo ahora que quieras conquistar, bueno, siempre, ¿qué es qué? ¿no lo puedes adelantar? siempre quiero conquistar todo lo que me propongo, yo soy una mujer muy soñadora, como te había dicho, pero también soy una mujer muy, de retos en la vida, claro, y, y claro, he terminado un reto en mi vida que tenía desde niña, que era conquistar un, conquistar una medalla, pero más que eso, ser inspiración mundial, no vienen, aquí solamente me necesitan, sino mundial, y que me recuerden por, por muchos años, que me recuerden, no por muchos años, por siempre, y que mi nombre se quede plasmado en, en la vida, en el libro de la vida, y, y que cuando me recuerden, me recuerden con felicidad, ¿sabes? me recuerden, wow, fue increíble esta negra, valió, 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 valió todo, todo lo que, todo el esfuerzo que hizo valió la pena, y que, y que nada, que, que lo que venga sea, más alegría, y más, y más felicidad para todo un pueblo, y, y que bueno, que yo sé que, que vienen más, más competencias, y más eso, pero lo, lo importante que yo deseo es, más felicidad para todo el mundo, es la felicidad para mi pueblo, la felicidad para mi gente, y, y que, y que podamos vivir, esto, esta sensación de alegría, muchas veces, y que, no, no se queda aquí, sino que, eh, venezolano pueda, pueda llegar aún más lejos de lo que es, y que, y que somos un pueblo, digno de admirar, un pueblo feliz, un pueblo, que, que puede, llegar a, a, a salir de todo mal, pero que, que juntos somos, somos invencibles. gracias por tu tiempo, mi amor, muchas gracias, eres lo máximo, tú eres lo máximo, me ha hecho llorar, me ha hecho gritar, me ha hecho, eh, yo, yo creí que fuera feliz, que nos hablaras de tu, nos abrieras tu corazón, y estoy muy contento, por, que conocimos una Yulimar, hermosa, profunda, y admiradora, admiramos mucho. Es que en realidad, es, es difícil, eh, a veces, sobrellevar todo esto, y tú dices, wow, y, y, y hay veces que yo digo, no es que yo no me lo creo, que, que, que la gente me vea de esa, de esa forma, y, y te pongan, y lloren, y griten, y, y estén contigo, y te busquen, y todo eso, porque, eh, yo trabajo muy duro, pero, pero, lo importante es que, es que, con todo lo que haga, con todo lo que, lo que luche, pues lo puedan, lo puedan vivir de, de, desde los ojos de otra, de otra, de otra persona, ahí es que se vive, y lo que se, lo que se puede ver, eh, cuando, has hecho algo fantástico. Y eres una mujer muy fantástica, gracias por tu tiempo, amor. Tu jefe de prensa me va a matar, me dijo 15 minutos, y llevamos 40 minutos, ok, bueno, pero traje bastante chocolate, para endulzarla. Menos mal que estoy viendo esta maleta, y digo, Dios mío, hoy tengo que, hoy tengo que comer por lo menos, dos chocolates, para bajar. ¿Tú conoces flaquito, conoces flaquito, chocolate flaquito? Claro. Bueno, te traje una maleta de flaquito. Dios mío. Llévate. Mi entrenador me va a matar, cuando me vea, comiendo flaquito, comiendo flaquito, 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 me voy a subir unos cuantos kilitos. Bueno, lo merece, yo creo que merece un poquito de descanso también, mira, una maleta para, yo dije que era para tu jefe de prensa, y para ti. Ok. Muchas gracias, mi amor. Mira, ahí están flaquito. Por ese detalle tan lindo. Endulzate, mi amor, endulzate un poquito. Me encantaría seguir, bueno, endulzarme ahora mismo, me voy a endulzar a mí. ¡Flaquito para todo el mundo! ¡Flaquito para todo el mundo! Te adoro, te adoro y te admiro profundamente. Y este espacio llega a ustedes gracias a... Ario Centro, el más grande y seguro centro de distribución, almacenaje, logística y operaciones desde el oriente del país, hacia toda Venezuela. 25 años en el país, operatividad, las 24 horas del día, y los 365 días al año. Somos Ario Centro, Parque Industrial. Soy Tecno, con más de 12 años, siendo el aliado tecnológico perfecto. Visítanos en el Centro Comercial City Market, y en el CCCT. Delivery y envío gratis a todo el país. Síguenos en Instagram como arroba, soy tecno.be. Café Amanecer, aroma y sabor, en nuestra presentación, Premium Café Molido, envasado al vacío, hecho con calidad, tradición y pasión, café tan bueno como su gente. Flaquito, la mejor barquilla rellena de avellana, cubierta de chocolate. Flaquito, único como tú, de chocolate San Moritz. RedNet, somos una empresa Premium, con altos estándares de calidad y tecnología de vanguardia. Líderes en comunicaciones, contamos con el internet más rápido de todo el mercado. Somos RedNet, el internet del futuro. Y les quiero presentar el mejor amigo que necesitas para tu día a día, ir al gimnasio, subir la montaña, montar bicicleta, o simplemente salir luciendo increíble. Les presento al Backpack Tybon Fiber de mi gente de Tools. Un bolso de seguridad, carcasa rígida, fibra de carbono, respaldo acolchado, y sobre todo cinturones y tirantes de alta resistencia, con brochas de seguridad y diseño antirrobo, porque tu seguridad la encuentras con nosotros. Somos Tools. Chocolate sin azúcar, con leche y oscuro, o Bitter de San Moritz. Tu cómplice perfecto, y peca sin culpa. Travel Plus, somos tus aliados a la hora de viajar. Somos ese pasaporte a las vacaciones ideales. Arroba Travel Plus VE. Somos Cargo Elite, envía con nosotros. Somos rápidos, seguros y confiables. Arroba Cargo Elite Europa. Hammer trae el día a la noche con su línea Hammer Automotriz. Su amplia y variada gama de opciones, crece con los Night Power Laser LED, con mayor ahorro, pero sobre todo energía y duración. Viaja seguro con la iluminación del futuro, que solo Hammer Automotriz puede ofrecer. Dunga con hierro y vitaminas, te llena de poder y de sabor. Dunga viene entre sabores, chocolate malteado, chocolate blanco y de leche. Dunga, perfecto para tus antojos y meriendas. En exclusiva, momentos, toda la verdad. Y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.